Música Pensaba, decíamos en estos días, decimos tres veces al día Agregamos en la tefilah Ahora sí, así, gracias Le decimos a Boreolam, recuérdanos para la vida Escríbenos en el libro de la vida Y siempre me pregunté con qué derecho le exigimos a Boreolam Con qué fuerzas le podemos imponer a Dios Recuérdanos para la vida Y para que le quede claro lo que le estamos ordenando Le decimos, escríbenos para la vida, que no se te olvide Es como aquel que entra a una oficina a media mañana Y le pide al señor que está sentado al dueño de la tienda Detrás del escritorio Rápido, por favor, házme un cheque de una alta suma de dinero Rápido, rápido, que estoy apurado ¿Ustedes creen que la persona se la va a hacer? Hay un caso Que sí la persona le va a escribir el cheque Y se lo va a firmar por el monto que le pida Y se lo va a entregar gustosamente en su mano Si esta persona es su socio Si es el socio que me viene a pedir a media mañana Una alta suma de dinero Pero seguramente que tiene un buen negocio que le surgió Una buena inversión para hacer Y por eso me está solicitando el cheque Gustosamente se lo voy a entregar Habotai, queridos hermanos Le decimos a Boreolam Recuérdanos para la vida Escríbenos en el libro de la vida Pero ¿para qué todo eso? Le manjai lo kim haim Porque somos tu socio Estamos en este mundo para cumplir y hacer tu voluntad Y para cumplir con tu voluntad Precisamos estar sanos, fuertes Precisamos que nuestra esposa esté fuerte Que esté sana Precisamos tener Shalom Bait Precisamos tener Parnasá Precisamos todo lo bueno ¿Para qué? Para servirte a ti Boreolam Este es un pirush conocido de muchos años Pero este año le encontré una reallá para este pirush A ver si los rabanes van a estar de acuerdo Al final de la Amida Por si tuviésemos alguna duda Que Boreolam se puede llegar a olvidar Pues ahí le echamos un recordatorio más Chiquito No te olvides Diosito Escribe en el libro de la vida ¿A quién? Kol beneveriteja Literalmente se traduce todos tus socios Brit un pacto se firma Se acuerda entre dos partes Esto es beneveriteja Le decimos a Boreolam Escríbenos para la vida ¿Pero por qué? Porque somos tus socios Y todo lo que te estamos pidiendo Te lo estamos pidiendo para ti Ahora bien ¿Cuántas cosas le pedimos a Boreolam Los Abinu Malqueno? Abinu Malqueno Refua Shlema Abinu Malqueno Haim Tovim Abinu Malqueno Parnasá Todos le pedimos ¿Cuántos Abinu Malqueno hay? ¿Quién nos contó? Cayó en la trampa Un solo Abinu Malqueno tenemos Lo invocamos muchas veces Pero tenemos un solo Padre Y un solo Rey Si queremos englobar bajo un solo título Bajo un solo rubro Bajo un solo renglón Y ponerle un título A todas las cosas que le pedimos a Boreolam ¿Qué palabra se les ocurre? ¿Qué le podemos poner de título a? Parnasá Salud Salud Alegrías Hijos Shidujim Todo lo que vamos a pedirle Y le estamos pidiendo en estos días Yo creo que el título adecuado sería Berajot Le estamos pidiendo a Boreolam Bendiciones Porque la salud es una bendición Porque los hijos son una bendición Los nietos son una bendición Todo lo que le pedimos Lo podemos resumir en una palabra Le pedimos a Hashem Que nos mande Berajot Yo no soy comerciante Pero estimo que algunos de ustedes sí Yo les quiero preguntar Si preciso comprar una mercancía Y puedo comprarla Aquí en una tienda minorista del 11 O conozco al distribuidor O conozco Tengo la opción de ir al fabricante Que también es un conocido mío ¿Dónde me conviene ir a comprar? Acá también el comerciante Obviamente al fabricante ¿Por qué al fabricante? Porque consigo mejor precio Tal vez mejor calidad Tal vez más variedad Cualquier persona inteligente Va directo Al fabricante Al origen Habotai, queridos hermanos ¿Cuál es el origen De las Berajot? ¿Cuál es la fuente De las bendiciones? ¿Cuál es la raíz De todas las Berajot? Lo decimos una vez a la semana Al encuentro del Shabbat Vayamos Con alegría ¿Por qué? Porque Shabbat es la esencia Es la fuente de todas las Berajot Todas las Berajot del mundo Así trae el Zohar a Kadosh Se nutren y dependen Y se gestan Y se gestan En Shabbat Shabbat es la esencia La fuente De todas las Berajot Que podemos Y queremos recibir Pero hay una condición Si se cumple Si vamos al encuentro Del Shabbat Ahí Shabbat Kodesh Se transforma En Mecora Berajot Pero si Shabbat No se encuentra En la ducha Si Shabbat llegó primero Y no estamos todavía Preparados Ustedes saben Que las Hatunot ¿A qué hora se hacen aquí en Zucca David Las bodas los domingos? ¿A la una? Depende, ¿no? Bueno, se escribe generalmente A las doce En las invitaciones Pero se hace una Una y media Más o menos Las Hupot En los Batequines Cuentan sobre una Un caso muy interesante Una Una muchachita Que se iba a casar En buena hora Vamos a llamarla Rahel Por ejemplo Para no decir su nombre Igual nadie la conoce Y esta Rahel Obviamente El domingo temprano Diez, once de la mañana Se está maquillando Arreglando Peinando Le suena su celular Obviamente No tiene ni manos Para Para atender Le pide a uno De sus hermanos A ver por favor Quien toma la llamada Y cuando Contesta Le dice a su hermana ¿Qué crees? Tu novio David David David, once de la mañana Pásenmelo Obviamente Hola Rahelita ¿Cómo estás? ¿Qué crees? Mira Hoy es el día Domingo Tanto De tal mes Que nos tenemos Que casar Mira Me comprometí A hacer un trabajo Importante Y lo quiero terminar Antes de la boda Para estar tranquilo Después Poder Contar contigo No creo llegar Pero mira Te prometo Que hago lo imposible Para llegar Cuanto antes Mira No me hagas quedar mal Por favor Sí, sí Quédate tranquila Le corta el teléfono Cuarto Para la una Vuelve a sonar El teléfono Y ella ya desesperada Agarra A ver quién es Obviamente David Su novio Dice David ¿Qué pasó Mi rey? Dice Mira Definitivamente No llego A la una Ni una y cuarto Voy a poder llegar Pero sabes qué Tranquila Mi amor Tú adelántate Entra ¿Cómo que voy a entrar? Si el jatán Entra primero Dice Anime bater Yo perdona Es lo mismo Tú Ve entrando Con tus padres Mira Igual siempre El jatán Canta una canción Primero Y el rab Siempre dice Unas palabras bonitas Antes de la jupá Ahí yo llego Rápido Para ponerte El anillo Ahí te voy a cumplir Pero tú De mientras Adelántate Todos nos sonreímos Pero ¿Quién es Nuestra novia? Shabbat Konesh Le decimos Todos los Viernes En la noche Voy Calá Voy Calá Le decimos Con alegría Vente mi reina Vente mi preciosa Vente mi novia Vente Shabbat Konesh Pero guay de nosotros Si le decimos Al Shabbat Tú adelántate Tú empieza Tú llega primero Yo al ratito Ahí te alcanzo Ahí al rato Yo voy al Beta Knesset Ahí al rato Yo prendo de volada Los Nerot Cuántas veces Rabotay Como la Gemara dice No es que seamos Personas Que no queremos Hasbe Shalom Respetar al Shabbat Pero hay un 10 cerrada especial Especial De los viernes En la tarde Y que todo lo que no nos pasa Durante la semana Lo pasa el viernes A la tarde Debemos ser muy conscientes De la existencia De esta situación Para saber Cómo Organizarnos Fíjense en algo curioso En nuestra querida tierra O sea En nuestro querido país Aquí en Buenos Aires En invierno Hace dos meses atrás Cuando Shabbat Es en su época Más temprana Llegamos justito Con la hora Uno dice Es que estamos En invierno Pero cuando en pleno verano Hay hasta cuatro horas De diferencia Shabbat Llegamos también A último momento Es una cuestión De orden interno Es una cuestión Del respeto Hacia el Shabbat Kodesh Es una cuestión Que debemos Compenetrarnos En saber Que si El mejor Si la esencia De la Beraja Es el Shabbat Kodesh Debemos estar A tiempo Con mucho tiempo De anticipación Preparados Tranquilos Contentos El hombre Y sus hijos Listos Guapos De Javot Shabbat La mujer Como una reina Y sus hijas Como princesitas Listas De Javot Shabbat Un buen tiempo Antes de la hora ¿Cómo se sentirá La novia Si hasta último momento ¿A qué hora? Menos diez Menos cinco Por ahí atrás Por ahí adelante Fíjate todavía Si está Un rayito De sol ¿Por qué correr Hasta último momento Con todas estas dudas? ¿Por qué no fijarnos Que tanto tiempo Una hora Dos horas Antes del Shabbat En nuestro hogar Se vive Un clima De tranquilidad? Alguien me dice Jajam Yo no sé estudiar Torah Dije No te pedí eso Mi rey Esténse listos Para Shabbat Y salgan al balcón A platicar Tú con tu esposa Con tus hijos Recibamos al Shabbat Como se lo merece Con esa tranquilidad Con esa paz Indudablemente Cuidar el Shabbat Hoy le tengo Una sorpresa En Parshat Vayeshev Cuando Yosef Soñaba Y sus hermanos A causa del sueño Se distanciaron De él Y le llegaron A tener cierto odio Había alguien Que prestó atención A sus sueños ¿Quién era ese alguien? Yaacov Su papá ¿Y qué dice el Pazuk? Ve a Viv Shammar et Adavar ¿Y su padre? ¿Qué hizo? ¿Qué es Shammar et Adavar? ¿Escuchó? Eso es Shammar Con Ayn Usted no traduce libros ¿No? Qué bueno Shammar et Adavar Dice Rashi Y el papá Ansiaba Esperaba Que se cumpla Eso Y trataba la cosa En este caso Los sueños Shammar significa Lishmor Significa Esperar Lishmor Significa Desear ¿Qué sería entonces Que seamos Shombre Shabbat Que estemos Esperando Al Shabbat Que lo estemos Deseando Al Shabbat A veces uno ve En la mitad De Shira Shirim Entra uno Tranquilo Relajado Todo perfumado Bien peinadito Así Y hola Hola uno Hola otro Hola al otro Ve a uno ahí del fondo Que parece que tenían algo pendiente Todavía Y la hace como Se solucionó Está todo bien Y no es el problema Que dónde está Su Minha Y dónde está Su Shira Shirim Dónde está El Shabbat ¿Cómo podemos permitir Que la novia Entre antes Que nosotros Shomer Shabbat Recordemos siempre Esperemos Al Shabbat ¿Cuánto falta Para Shabbat? Falta media hora Falta Cuarenta minutos Y ya estamos Todos listos En la casa El Shabbat La olla puesta La chapa puesta Y todo preparado Les voy a terminar Rápidamente La historia Que les empecé Después De esa Jupa ¿Se acuerdan? ¿No? De Rahel y David A las tres semanas Viene David Y le dice Al suegro Ami Unas Una luna de miel ¿No? ¿Qué tal Con su hija? Nos queremos ir Un poquito A disfrutar A celebrar Nuestro Matrimonio El suegro Y lo mira Y le dice Con mucho gusto Querido yerno Se me toman El ciento ochenta y ocho Y van a A remarse A Palermo Esa va a ser La luna de miel De ustedes Después De como trató A la hija ¿Pero qué pasa Rabotay? En un caso Como los que Conocemos nosotros Que el Hatán Le manda el coche A la novia Como corresponde Con su ramo De flores Llega a tiempo Para las fotos Todo está Como corresponde Y como estaba Previamente organizado Y el suegro Es una persona pudiente Entonces A las tres semanas Cuando le diga Ami Una lunita de miel ¿No? Para su hija Y su yerno ¿Qué le va a decir El suegro? Váyanse en Europa Antes decíamos Miami Pero ahora tenemos Miedo ¿No? Miami Váyanse Treinta días Europa Todo pago ¿Cuál es el problema? Disfruten Claro que sí Rabotay ¿Quién es nuestro suegro? ¿Quién es el papá De Shabbat Kodesh? Akadosh Baruj Hu Y si le vamos A cuidar A su hija Vamos a cuidar Nuestro matrimonio Con Shabbat Kodesh Después le vamos A pedir a Boreolam ¿Sabes qué? Preciso Chaim Tobin Preciso Parnassah Preciso Shalom Bait Preciso Nahad de mis hijos ¿Qué nos va a decir Boreolam? Claro que sí Todo te voy a dar Hijo mío ¿Por qué? Porque Shabbat Es mejor Y que Bezrat Hashem Se cumpla en nosotros Que todas las Berajot Que queremos Y pidamos a Boreolam Nos las conceda Para bien Amén Veamén